Hace unos días, se desataron los rumores en redes sociales, donde usuarios ponían en tela de juicio la paternidad de Juan Osorio, al señalar que el hijo que tuvo con Yurka Marcos en realidad es de su ex Bobby Larios, quien actualmente radica en Estados Unidos. Hay que recordar que la cubana vivió una polémica ruptura con el productor cuando se encontraban grabando la telenovela Velo de Novia, donde conoció a Bobby Larios, de quien se enamoró y por quien dejó todo para iniciar una nueva relación que tan solo duró unos años. En ese momento, la polémica se desató tras darse a conocer que la vedette dejaba al productor para vivir su torrido romance, además de que recién acaba de ser madre de Emilio Osorio, quien nació en noviembre del 2022. Sin embargo, a casi 20 años de distancia, ha surgido en redes sociales los rumores de que el hijo menor de Yurka, con Juan Osorio, podría ser de Bobby Larios, a lo que el productor ha reaccionado con suma tranquilidad y pidiendo pruebas de lo que se dice, para poner fin a las especulaciones de una vez por todas. Un hombre tiene que estar seguro, y yo estoy seguro. Cuando alguien tenga las pruebas suficientes, que no es mi hijo, que me lo demuestre. Punto. En este momento, por supuesto, sangre y por su actitud es Osorio Marcos. Esta sería la primera vez que el productor habló sobre este rumor. Cabe destacar que tiempo atrás, Yurka había sido cuestionada bajo el tema y subrayó que eso era imposible, pues a Bobby Larios, de 52 años de edad, lo conoció cuando ya era madre de Emilio Osorio. Emilio Osorio es el único que no ha hablado sobre la duda de que Juan Osorio sea su verdadero padre, pero Yurka ya dijo que a él le vale.